Un mundo de altas exigencias requiere de profesionistas capaces. Tú puedes ser uno de ellos. Solo Tec Universitario te ofrece la excelencia educativa que demanda el mundo de hoy. Derecho, mercadotecnia y publicidad, administración, horarios flexibles al mejor precio. Tec Universitario, excelencia educativa. Para los fanáticos de las mujeres guapas viene Vanessa la vecina. ¿Cómo no? Vamos a verla. Vanessa Ollarzún es más conocida por el personaje de La Vecina. Ella es originaria de Venezuela. Está en Skull TV para mostrarnos su nuevo disco. Hola, ¿cómo estamos, alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Estoy rayadaso porque tengo aquí a Vanessa la vecina. Y vino de vecina a Skull TV. ¿Cómo estás? Bien, mi vida. Muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo. Oye, dime una cosa, venezolana, bonita, guapa, conocida por muchos fanáticos, ¿qué es lo que estás cantando para toda la banda? Es una fusión así de, pues como reggaetón, electrónico, pop, al, este, está, la verdad que bien locochonan. Hoy me doy cuenta que no vales nada, que me importó todo lo que él te daba. Yo que en ti puse toda mi confianza y me pagaste con este dolor. Te di con ella, no puedes negarlo, ya no me busques, no voy a aceptarlo. ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo fue que un día dijiste, yo quiero estar en la televisión? Fíjate que desde chiquita me ha gustado todo esto. Tengo fotos de cuatro años y ya estoy así parada. Oye, ¿cómo llegas a México? Por cuestiones del destino, mi amiga con la que me fui, trabajaba en un programa de Benevisión. Faltó una modelo, me invitaron, fui y en ese el invitado era Evelio Convechica, que en paz descanse, el comediante. Ahí hicimos amistad y nos dijo, ¿saben qué? Véngase a México conmigo. Gracias a él también se dio la conexión con Israel Jaitovich y él fue el que creó el personaje de la vecina y ya me quedé en la vecina. ¿Qué es lo que quieres ahorita compartir con el público, con tu música? ¿Qué es lo que te gustaría que vieran de la vecina? De Vanessa. Realmente sí soy, y lo digo con toda seguridad porque sí soy una mujer inteligente, soy una mujer preparada y pues también soy ser humano y tengo mi corazoncito. Seguimos con mucho más aquí en la Escuela TV, no le cambies. Ella es Vanessa, la vecina. Qué rico tenerte, gracias. Gracias, mi vida, un besito. Oye, qué padre, me cayó muy bien. Vámonos con más, no le cambien, ¿eh? Tu vecina, la que de noche llenó de locura y pasión, tus deseos de amor. Tu vecina, todo este tiempo fingiste quererme. Te burlaste de mi corazón, tu vecina. Sé que algún día llorarás y te arrepentirás, ya muy tarde será.